Muy buenos días a todos, mi nombre es Johanna Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria de Comercio Colombo Alemana. Les doy la bienvenida a todos nuestros panelistas y a todos nuestros asistentes. El día de hoy tenemos una actividad totalmente diferente a la que veníamos manejando de los webinars. Hoy por ser un tema tan explícito e importante para todo el ámbito empresarial y corporativo, vamos a preguntarle a los expertos acerca de la nueva reforma tributaria, perspectivas y análisis en el ámbito empresarial. Hoy nos están acompañando las empresas afiliadas a la Cámara Colombo Alemana, Brigade Urrutia, Russell Berford, Iguay y Mazars y nosotros también presentes en este evento. A continuación les voy a hacer una breve reseña de los perfiles de cada una de nuestras compañías que nos acompañan el día de hoy y de nuestros panelistas. Brigade Urrutia es fundada en 1934 y con más de 80 años de experiencia. Es la firma de abogados líder en Colombia, una de las de mayor prestigio en la región. Provee asesoría legal y asistencia en todas las áreas del derecho, de los negocios y representación en una amplia gama de asuntos, incluyendo asesoría transaccional, no transaccional, litigios, resolución y disputas. Los profesionales de la firma son graduados de las universidades más importantes de Colombia y la mayoría han realizado sus estudios de posgrado en escuelas de derecho ubicadas en Estados Unidos y Europa. Nuestra invitada, Catalina Jaramillo Hernández, socio de Brigade Urrutia, es miembro de la firma desde 2007 y es socia y coordinadora del equipo de impuestos. Se ha desempeñado asesorando empresas nacionales en temas de consultoría y planeación tributaria nacional e internacional, litigio tributario y administrativo, celebración de contratos de estabilidad jurídica, entre otros. Adicionalmente, Catalina se ha encargado de la formación del equipo de litigio tributario de Brigade Urrutia. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en derecho tributario de la Universidad Javeriana, donde tuvo el privilegio de estar becada por su excelente desempeño académico y ser eximida de exámenes preparatorios. A continuación, Russell Berford, miembros de Russell Berford Internacional, red mundial de firmas independientes, de consultores de negocios, contadores y asesores legales con casa matriz en Londres. Cuenta con 367 oficinas alrededor del mundo en más de 100 países, alrededor de 700 socios y 7,707 empleados. Con presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Puesto número 9 en el ranking nacional de firmas auditoras. Enmarcan los servicios dentro de una concepción filosófica de dar agregado a través de permanente formación, capacitación y actualización de nuestro grupo de profesionales. Cuenta con un equipo de profesionales especializados en las áreas contable, denómina, derecho laboral y administración de empresas, especialistas en tributación y precios de transferencia, servicios de gestión financiera y precios de transferencia, servicios de gestión financiera, bancas de inversión, servicios legales, entre otros. Enfocados en brindar soluciones precisas y oportunas. Dirigidos a la pequeña y mediana empresa nacional e internacional, implementando tecnología en todos los procesos. Nuestra panelista, Alexandra Arbeládez Cardona, es contadora pública, socia de impuestos, servicios legales, precios de transferencia en Russell-Berford RBG. Especialista en derecho tributario de la Universidad Externado de Colombia y precios de transferencia en Russell-Berford, Ciudad de México. Cuenta con más de 18 años de experiencia desempeñándose como auditoria y consultora en temas contables y tributarios, liderando proyectos de cumplimiento tributario, precios de transferencia, planificación fiscal, devolución de impuestos, litigios tributarios y estructuración de vehículos en inversión en el país. Continuamos con nuestra empresa afiliada, Masars. Es una firma líder internacional en auditoría, impuestos y asesoría, que aspira a construir los cimientos económicos de un mundo justo y próspero, operando como una sociedad unida. Masars trabaja con un equipo integrado, aprovechando la experiencia, la escala y la comprensión cultural para ofrecer servicios excepcionales y personalizados de auditoría y contabilidad, así como servicios de impuestos, asesoría financiera, consultoría y legales. Fundada en Europa, Masars está presente en más de 90 países y territorios, con 42.000 profesionales, 26.000 en nuestra sociedad integrada, 16.000 a través de Masars North America Alliance, dedicados a ayudar a los clientes a aprovechar al máximo las oportunidades de negocios y operar en confianza. Nuestra panelista, Luisa Fernanda Valencia, gerente de impuestos en Masars Colombia, contadora pública, abogada y especialista en derecho tributario de la Universidad Javeriana. Luisa cuenta con amplia experiencia en empresas de apoyo a diferentes proyectos y procesos en el área de planificación fiscal y financiera, con alta capacidad de análisis, de identificación de oportunidades y generación de estrategias innovadoras y exitosas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Nuestro moderador de Masars también es abogado, especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario. Andrés Cortés cuenta con una amplia trayectoria profesional en consultoría, litigio, estructuración tributaria local e internacional, incluyendo fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, asociaciones, consorcios y financiamiento estructurado, planeación tributaria, impuestos internacionales, aduanas, cambios y aspectos corporativos en firmas con participación en proyectos de múltiples sectores. Es profesor de posgrado de régimen impositivo en la Universidad Javeriana, deberes tributarios en la Universidad de La Sabana e impuestos de personas naturales en la Cámara de Comercio, conferencista en foros empresariales y capacitador para cursos locales. Continuamos con nuestra empresa EY, firma líder global en servicios de consultoría, estrategia y transacciones, auditoría, impuestos y servicios legales. El equipo está conformado por 300 mil colaboradores en más de 150 países, lo que nos permite llegar con los servicios a diferentes partes del mundo, con altos estándares de calidad, adaptándose a las diferencias culturas económicas y sociales de cada país. pertenecen a la región de Latinoamérica Norte, junto con México, Centroamérica, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Esto permite atender a clientes en múltiples latitudes alrededor del mundo y apoyar en sus procesos de expansión, reorganización, mejoramiento y administración de negocios. En Colombia son más de 1.800 profesionales de diferentes disciplinas integrados en una red que permite ofrecer soluciones globales y resolver los desafíos apremiantes. Nuestro panelista, Juan Sebastián Torres, es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho tributario en la misma universidad. Adicionalmente, tiene una maestría en derecho tributario internacional en la Universidad de Economía y Administración en Viena, Austria. Y Juan Sebastián es gerente senior de International Tax and Transaction Service en EY, Colombia. Juan Sebastián cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en la asesoría tributaria, tanto a compañías colombianas con presencia local e internacional, como a entidades multinacionales que llevan a cabo negocios en Latinoamérica. Estos son nuestros panelistas el día de hoy, quienes nos hablarán de la nueva reforma tributaria, perspectivas y análisis en el ámbito empresarial. Muchas gracias a todos. Andrés Cortés también bienvenido y muchas gracias por ser el moderador de este evento. Entonces, te doy la palabra, Andrés, y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a la cámara por permitirnos y por invitarnos a hablar de este importante tema que evidentemente nos ocupa y nos llama la atención estos días. ¿Cómo vamos a jugar hoy? Vamos a jugar con un tema muy interesante. Vamos a hacer una serie de preguntas para cada uno de nuestros panelistas que le permitirán a los asistentes tener un poco más de conocimiento y de contexto. Las reglas de la sesión de hoy yo creo que sí es importante dejarlas claras. Lo primero es que todos los que estamos aquí presentes lo estamos haciendo desde un punto de vista técnico y profesional, lejos de aspectos políticos y no nos interesa entrar en ese tipo de discusiones, únicamente abordar desde nuestra experiencia, conocimiento y políticas locales todo el tema de la reforma tributaria. Ese es el asunto. Lo segundo, pues básicamente... Igualmente hacer preguntas las pueden elevar a través del chat y al finalizar la sesión del panel, pues podríamos dar traslado a algunas de estas preguntas de cara a los panelistas. Ese es el tema y aspiramos no demorarnos mayor tiempo de una hora, 15 minutos para estar cerrando con las preguntas de los asistentes adicionales en tiempo de 15 minutos, no más. Procedo a dar un poco de contexto para saber cómo estamos y a qué nos estamos enfrentando hoy. Estamos hablando de un proyecto denominado así Ley de Inversión Social, por las características sociales y económicas que actualmente tenemos. Este es un proyecto que pretende cubrir unas necesidades muy lógicas y muy evidentes para todos, dadas las circunstancias que nos introdujo el año 2020 y lo que va a ocurrir del 21. Y es ayudar a que el Estado nivele sus finanzas y entrar en un consenso nacional donde en principio todos ponen, pero las circunstancias económicas del país pues están dadas para que la frase correcta sea ponen los que pueden. No todos en este momento o no todas las esferas de la economía están en capacidad de efectivamente aportar en este momento para solventar las finanzas del Estado y para apoyar a los sectores de la economía que más los necesitan. Estamos en un momento en donde tenemos muchas empresas insolventes, otras empresas que se han ido definitivamente a liquidación, establecimientos de comercio cerrados y tenemos una tasa de desempleo que ha incrementado sensiblemente al 17% a nivel nacional. ¿Qué tenemos? Un proyecto de reforma que se presentó ante el Congreso de la República el pasado 20 de julio, que se demoró mucho en iniciar sus primeros debates. Entre la radicación y los primeros debates sufrimos casi de 300 proposiciones para modificar el texto que radicó el ministro de Hacienda y hasta la semana pasada, lunes 23 de agosto, logramos tener un texto para primera ponencia en debate de 68 artículos, que es el que vamos a analizar el día de hoy. Ese texto fue aprobado el 25 de agosto en primer debate y estamos avanzando en los demás debates. El día de ayer, al final del día, tuvimos un texto aprobado por plenarias. Falta, por supuesto, darle las puntadas finales al texto y bajo el mecanismo de fast track, pues vamos a tener definitivamente una reforma tributaria más pronto que tarde en este sentido. ¿Qué es lo que espera la reforma desde un punto de vista muy general? Que contribuye a la reactivación económica, a una inversión, es decir, que no huyente la inversión y que desde el punto de vista del concepto de calificación de la inversión, pues que evidentemente podamos empezar a arar el camino para recuperar esa calificación de riesgo que perdimos hace unos meses y que sabemos que nos afecta de alguna medida desde el punto de vista económico, de inversión y seguramente de inflación. ¿Qué estamos esperando nosotros? También que el fisco se sensibilice frente a los temas de la actual economía. No puede ser o no se puede esperar que todos tengamos un tratamiento igual a aquellos que pudieron pasar la pandemia o que están pasando la pandemia de una mejor manera que aquellos que efectivamente no lo están. Tendremos que mirar qué tipo de amnistías o beneficios trae y pues evidentemente uno de los aspectos más relevantes es los temas de evasión porque sabemos que parte de la torta que debemos buscar ahí tenemos que entrar a mirar qué nos beneficia. Terminando con esto, yo quiero ya empezar entonces con las preguntas y vamos a empezar con ellas. Voy a empezar con María Catalina. María Catalina, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y una de las primeras preguntas desde un punto de vista, vamos a ir de lo general a lo particular, es ¿cuáles son las principales modificaciones del impuesto sobre la renta para personas jurídicas que nos introduce el texto de la reforma? Listo, Andrés. Gracias, gracias por tu pregunta. Gracias por tu moderación y gracias a la Cámara por esta invitación que además me toca muy cercano. Soy mamá del Colegio Andino, entonces digamos que la Cámara Colombo-Alemana es muy cercana para mí, así que mil gracias por esta invitación. Digamos que un poco, teniendo en cuenta el contexto que Andrés acaba de escribir, no son tantas las, no es usual digamos que tengamos un evento de reforma tributaria donde no se evidencien tantos cambios en materia del impuesto de renta para personas jurídicas. Realmente, como la necesidad imperiosa es tramitar este proyecto de ley de forma muy rápida, digamos, haciéndole frente a los objetivos que escribió Andrés, pues digamos que son muy pocas las modificaciones que se han propuesto, pues algunas de ellas significativas, digamos, por lo menos en términos de tarifa, pero son muy pocos los impactos. El primero, pues es sin duda el incremento del impuesto de renta, de la tarifa del impuesto de renta que se incrementaría al 35% a partir del año 2022. Recordemos que esta tarifa para el año 2022 estaba prevista que bajara al 30% y que se quedara allí. Ese, digamos, fue el último cambio que tuvo la reforma y que fue todo un proceso, digamos, de tratar de llevar nuestra tarifa de renta a niveles más competitivos, pues que, porque pues sí teníamos una de las tarifas más altas de la región. Sin embargo, esta coyuntura, pues hace que nuevamente se deba incrementar al 35%. Esta es una medida que entendemos que el gobierno concilió con los empresarios y como dice Andrés, que en este momento, digamos, es una medida necesaria para la reactivación. Entonces, queda en el 35% a partir del año 2022. Para las instituciones financieras adicionalmente, pues tendrán tres puntos porcentuales a la tarifa del 2022 al 2025. Esto se aplicará teniendo en cuenta los niveles de ingresos y es una sobretasa que se va a pagar, digamos, a partir del sistema de anticipo. Se paga el 100% del valor de acuerdo a la base que se haya utilizado para pagar el impuesto en el año inmediatamente anterior y se paga en dos cuotas de igual valor. Entonces, esto quedó en el texto que está contando Andrés, es que ayer, digamos, ya quedó aprobado, ya quedó incluido estas modificaciones, digamos que no presentaron mayores discusiones. ¿Qué más sigue sobre la mesa? Está el tema de las, para efectos del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, está el tema de obras por impuestos. Esto no es una figura nueva, es una figura que ya existe en nuestra legislación hace un par de añitos. Lo que cambia en relación con el tema de obras por impuestos, pues es realmente que se amplía, digamos, las zonas en las cuales se pueden hacer inversiones para efectos de aplicar las obras por impuestos. Lo que hace la norma es ampliarlo a todos aquellos territorios que tengan unos índices de pobreza muy altos, que carezcan, digamos, de forma significativa de infraestructura, de servicios públicos, de infraestructura, digamos, en general de la población. Y aquellos que estén ubicados en zonas que no estén interconectadas y en áreas de desarrollo naranja. Esto en el tema de obras por impuestos. Se modificaron el artículo de rentas exentas. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el último proyecto de reforma tributaria, de hecho, se habían eliminado un montón de las rentas exentas. Aquí lo que se hace es modificar las rentas exentas que serán vigentes a partir del 2019 y se modifica específicamente el tema del incentivo para las empresas de economía naranja. Se reduce el término de aplicación de la renta exenta. Antes era de siete años, ahora va a ser de cinco. Pero se permite que las compañías que apliquen a este beneficio se constituyan hasta el 30 de junio del 2022. Inicialmente se podían constituir hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, digamos que se amplía la posibilidad de acceder, de constituir compañías que accedan, pero se reduce el término de aplicación. Otra de las cosas importantes, pues sabemos que es el tema del impuesto de industria y comercio. Digamos que lo que se venía proponiendo era que a partir de la próxima vigencia agradable los contribuyentes podían tomar como descuento en su declaración de renta el 100% del impuesto de industria y comercio. La norma, la reforma tributaria lo que propone es derogar el parágrafo del artículo 115 que ofrecía esa posibilidad de llegar al 100%, de manera que por ahora queda vigente como está hasta hoy, que es, se puede tomar como descuento solo el 50% del impuesto de industria y comercio, efectivamente pagado durante el año. Tenemos el tema de beneficio de auditoría. Sabemos que este es un beneficio bastante interesante para los contribuyentes que ha sido materia, digamos, de introducción en la mayoría de reformas tributarias. Lo que se prevé en esta reforma es que por el 2022 y el 2023 los contribuyentes que incrementen su impuesto de renta en un 25% o un 35% podrán utilizar el beneficio de auditoría de manera que sus declaraciones tributarias queden en firme o dentro de los seis meses siguientes si es que el impuesto se incrementó en un 35% o dentro de los doce meses siguientes si el impuesto se incrementó en 25%. Acá es importante ver que en la redacción de la norma, pues, aclaran, porque esto ha sido tema de debates en el pasado, aclaran que siempre que se corrijan las declaraciones por el contribuyente antes del vencimiento del beneficio de auditoría, van a poder tenerse como válidas siempre y cuando mantengan el incremento del impuesto y los demás factores que se tuvieron en cuenta para efectos de acceder al beneficio de auditoría. Entonces, en aras de respetar el tiempo, creo que esos son los cambios más significativos. Gracias, María Catalina. Sin duda, una serie de cambios muy importantes, algunos reiterados, por supuesto, y frente a eso y frente a la posibilidad de planear lo que está ocurriendo y lo que se nos viene, existe una pregunta que se la quiero hacer a Juan Sebastián. Juan Sebastián, gracias por estar acá. Juan Sebastián, ¿qué debería estar haciendo un contribuyente hoy con ocasión de este cambio de tarifa y cuáles serían, pues, esos aspectos más en o los y el impacto colateral que deberíamos prever con este cambio de tarifa? Gracias, gracias Andrés por la pregunta y también gracias a la cámara por la invitación. Buenos días a todos los asistentes. Andrés, es una pregunta bien, bien importante. Digamos que quería dividirla en dos. Me dices de qué debería estar pensando y los impactos colaterales. Entonces, aquí yo creo que uno tiene que dar un punto de contexto, atarlo con lo que hace unos minutos Catalina nos comentaba. Nosotros veníamos en una, digamos, en una tendencia bien marcada, la baja. El próximo año iba a ser el año con menor tasa de, digamos, de la historia reciente. Se atravesa esto y, pues, digamos que hace que sea complicado para las finanzas públicas continuar con la tendencia, tendencia que ya más adelante vamos a ver, no solamente era algo de la, digamos, a nivel mundial, sino también de la región. Luego esto nos va a dejar un poquito mal parados frente a nuestros competidores del vecindario. Y, digamos, que el punto de vista, desde el punto de vista, pues, tributario, lo que tenemos que pensar y preparándolo, conversábamos con algunos colegas, es especie de, una especie de medidas que es como una planeación a la inversa. ¿Por qué? Porque este año vamos a tener una tarifa, entre comillas, baja, comparada con lo que se nos viene, si se aprueba la reforma, como fue planteada en el Congreso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en la revisión de los márgenes de utilidad, tratando que haya, de nuevo, contraintuitivamente con lo que nosotros hacemos, hay un incremento en el margen de la ganancia, pensar en disminución de costos y gastos, digamos, desde el punto de vista esquemático y, por supuesto, también tratar de que se haya, que se dé un manejo adecuado a las estructuras de capital. Pero aterrizando la pregunta, Andrés, lo que uno debería estar pensando es diferir el gasto para tratar de que ese gasto no vaya atado a esta vigencia fiscal, de nuevo, que va a tener una tarifa en tasa, entre comillas, baja, sino que tratar de moverla hacia adelante. Y eso, ¿cómo se hace? Revisar, pues, dentro de los límites de lo posible, cómo podrían darse cambios a amortizaciones y depreciaciones, revisar también provisiones de cartera, tratando de ir hacia ese diferimiento. Disminución en el pago o causación de intereses para poder imputarlos a periodos futuros con tasas más altas. Esto, por supuesto, va a depender de las condiciones contractuales que contengan esos contratos de préstamo. Y desde el punto de vista del ingreso, lo que uno debería estar pensando es una adecuada planeación para revisar cómo podemos adelantar la realización de dichos ingresos, de nuevo, para tratar de ponerlos en este año fiscal que va a tener una tarifa que es baja en comparación a lo que viene más adelante. Entonces, pensar en venta adelantada de inventarios o de activos y hijos que generen renta líquida, teniendo en cuenta que la tarifa, pues, es del 31. Repartición de dividendos que no hayan pagado impuestos a nivel de la sociedad para tratar de que ese impuesto de recaptura que se atrapa cuando se paga hacia afuera, pues, sea menor. Y aquí voy a hacer un comentario más adelante. Anticipar el devengo interés es un poco atado a lo que hablaba desde el punto de vista costo, pero está desde el punto de vista del ingreso. Y en la medida de lo posible, pues, anticipar ingresos provenientes de contraprestaciones variables, es decir, tratar de mirar las condiciones o el plazo para ver si se pueden mover hacia este año. Digamos que lo particular de esta reforma es cuando está siendo discutida. Esto generalmente, y los que trabajamos en esto, estamos acostumbrados a que nos dañen las vacaciones de fin de año. Aquí hay una reforma tributaria más o menos cada año y medio. Entonces, y todas ocurren en noviembre, diciembre. Entonces, en noviembre, diciembre es el momento más álgido para nosotros. Ahora, por las condiciones y lo que está pasando, que ustedes ya todos conocen, la discusión se está dando un poco antes y esto, pues, nos da chance de poder jugar con esta planeación a la inversa a la que me he referido. Digamos que aquí también valdría la pena pensar en pagos al exterior usando convenios, usando estructuras que, por supuesto, tengan sustancia de negocios y que el propósito se vaya más allá de temas de planeación fiscal. Eso, pues, ustedes lo conocen de sobra. O sea, las estructuras artificiosas y demás son cosas llamadas ya a recogerse. Eso no va a funcionar más en el contexto actual. Y en relación rápidamente con la otra parte de la pregunta, Andrés, hay un montón. El cambio de la tarifa es súper puntual y digamos que vamos a pasar a 35. Eso no tiene discusión. Ahora, eso tiene un coletazo gigante en un montón de normas del mismo estatuto tributario y yo voy a hacer un repaso de algunas de las más importantes. Hay que ver qué pasa con los pagos a los mal llamados paraísos fiscales, es decir, a las jurisdicciones no cooperantes de bajo nulo de imposición y regímenes tributarios preferenciales. Entonces, nos quedamos en el 31 al 35. ¿Qué pasa también con los pagos por concepto de administración y dirección que tienen como una especie de castigo cuando son pagos intercompañía? Ahí la norma tiene una tarifa propia y uno creería que no se va, no se iría a la más alta, es decir, a la que está incluida en la reforma al artículo 240. Otra pregunta interesante para entidades que se mueven en zonas franques, ¿qué pasa con la recaptura de los ingresos grabados al 20% en la mayor parte de los casos? ¿Qué pasa cuando se pagan al exterior? Si esa recaptura se va al 35, es un tema para analizar. También las tarifas que están previstas como porcentajes de la tarifa de renta, en el caso de SOBAC, zonas más afectadas por el conflicto armado y zonas económicas sociales especiales CESI, que se habla en algunos casos del 50% de la tarifa. Ahí también hay aumento. Otro tema interesante es que sube el tope del crédito fiscal por impuestos pagados al exterior, porque digamos que el techo se está moviendo. Y por último, nada más para dejarla también planteada, y en aras de respetar el tiempo, ¿qué pasa con los impuestos de recaptura en el concierto de convenios para evitar la doble imposición y ese pago de dividendos debajo de los artículos 10 de esos convenios? Muchos traen una tarifa particular y otros hacen referencia a la tarifa contenida en el estatuto. Entonces hay que ver cómo eso juega y cómo este cambio pequeño genera un coletazo de importantes proporciones en el resto del estatuto. Gracias, Juan. Es importante. Me parece que estos elementos son importantes y que evidentemente ponen sobre la mesa tanto perjuicios como beneficios en esos coletazos. Yo quiero pasar con Alexandra. Muchas gracias, Juan. Quiero pasar con Alexandra. Alexandra, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero hacerte una pregunta sobre el impuesto a los dividendos y las modificaciones que prevé la reforma. Y para que también nos des tu punto de vista sobre qué es lo que o qué mensaje manda esta regulación o lo que se propone en la reforma a los inversionistas y a los accionistas de las compañías nacionales. Gracias, Andrés. Y gracias a la Cámara Colombo Alemana por la invitación a participar de este importante conversatorio. Andrés, tocas un tema muy importante. Y es que si bien en este proyecto de reforma no se están planteando cambios al impuesto a los dividendos, sí debemos pensar que en materia de impuesto de renta, pues no solamente se graba o resulta afectada la compañía en sí, sino los inversionistas que hay detrás. Entonces, pues aquí partimos de la idea de que, como lo comentaba Catalina, esto ha sido consensuado con los empresarios. Ellos manifestaron su disposición de contribuir más, pero sabemos también, si somos realistas, que esto obedeció más a una presión derivada de la grave situación del pago. En donde, por ejemplo, nuestros clientes nos decían, pues es que preferimos pagar más altos impuestos que seguir generando pérdidas que ponen en riesgo la viabilidad de nuestros negocios. Entonces, aquí los inversionistas que perciben una tarifa de renta que al final la debemos ver de forma combinada. Porque, pues por un lado tenemos que la sociedad va a contribuir con el 35% en el impuesto de renta y después los inversionistas también tienen que pagar cuando reciban sus dividendos. Esta medida en principio parece en contravía de todo lo que hemos venido haciendo, los esfuerzos que venía abordando el país en aras de ser más competitivo. Aquí estamos renunciando, cediendo terreno en ese campo y estamos incrementando el impuesto sobre una base de contribuyentes que no se pueden escapar de ella. Entonces, pues desafortunadamente no se está consultando la capacidad contributiva que debe mirarse de manera conjunta. Y esto, pues sin duda lo que pone en riesgo es la elección de nuestro país como destino de la inversión extranjera. Entonces, pues también puede llevar a los inversionistas a pensar en otros tipos de remuneración de sus inversiones y como lo hemos discutido en otros escenarios, el considerar alternativas más de tipo de financiamiento que de inversión o de inyección de capital en las sociedades, en donde logre compensar la remuneración de esa inversión con tarifas de retención más bajas. Porque si miramos esta tarifa combinada, pues está siendo muy elevada y nos distancia mucho del promedio de los países OCDE y mucho más de los de América Latina. Entonces, pues aquí no es el escenario más deseable, pero pues es lo que tenemos y deberemos compensar en el futuro, revisar prontamente las otras opciones que podemos considerar para poder retornar a una situación que ofrezca mejores posibilidades de inversión, que estimule la inversión en nuestro país y lo haga mucho más atractivo y nos acerquemos nuevamente a ese propósito de competitividad. Muchas gracias, Alexandra. Yo creo que es importante, dado que el inversionista, cuando tú te sientas a hablar con un inversionista, de muchas maneras demuestra en su cara y en sus cifras la inseguridad jurídica que le produce nuestra legislación y de cara a los dividendos, que es un comodín que tenemos también en cada una de las reformas para ir modificando, ir ampliando, reducir, jugamos con eso. Creo que eso es un aspecto muy importante para incentivar la inversión en particular. Y si me lo permites, aquí quisiera referirme a lo que consideraba la exposición de motivos y es que hace más una comparación con la situación que teníamos en el año 2018 en donde la tarifa del impuesto de renta estaba del orden del 33%, pero a esto se sumaba una sobretasa del 4%. Entonces dicen que en este momento una tarifa del 35% no es tan gravosa como llegó a serlo en este momento, pero pues en el fondo sabemos que no es tan así y en todo caso desestimula en alto grado todos estos temas de inversión extranjera. Muchas gracias, Alexandra. Voy con una pregunta para Luisa. Luisa, muchas gracias por acompañarnos también. Luisa, uno, como lo mencionábamos en la introducción de este webinar, uno de los aspectos más importantes de la reforma o uno de los objetivos más importantes es buscar que exista una reactivación económica. ¿Esta norma qué medidas trae y qué prevé para efectos de la reactivación económica? Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias a la Cámara Colombo Alemana por esta invitación. Sí, efectivamente creo que todos nos hemos, digamos, como que retomamos todo lo que ha pasado en nuestras historias los últimos años y medio con la pandemia y con el que ha pasado con COVID-19 y para nadie es un secreto que nuestro país ha tenido unos efectos económicos desde el contexto económico y social en el que se encuentra nuestro país respecto de la eliminación o la reducción de los ingresos, que es el impacto más fuerte que hemos tenido respecto a los ingresos en Colombia. El PIB se disminuyó casi en un menos 6.6%, aumentó el desempleo, la pobreza monetaria y la pobreza per cápita de las personas aumentó. Entonces nos situamos en una situación fiscal en donde el gobierno nacional debería impulsar esa nueva reactivación económica teniendo todos los efectos adversos que nos ha dejado la pandemia después del COVID-19. En este sentido, el mismo gobierno nacional ha generado varias propuestas que las ha realizado desde que se empezaron a implementar todas las prórrogas de emergencia sanitaria, de emergencia económica y social. Dentro de eso tenemos dos medidas de reactivación económica que se mantienen y que se proponen en el texto, tanto que se planteó para primer debate como en el texto del día de ayer que salió en las comisiones conjuntas de Cámara y Senado. Y el primero se llama el programa de ingreso solidario y se va a ampliar el programa de apoyo formal al empleo. El primero de estos, pues con el tema de la situación económica colombiana, lo que busca es ayudar a la población en pobreza extrema que tenemos en este momento en Colombia. Buscamos que los hogares que estén dentro de la clasificación de SISBEN 4 puedan acceder a este ingreso solidario a partir de julio del 2022 hasta diciembre de este mismo año. El gobierno nacional deja reglamentación el monto del ingreso solidario que se le busca otorgar a las familias y también el acceso al mismo, pues porque todavía en estos textos de reforma no se plantea cómo acceder. Igualmente, como todos sabemos, en medio de la pandemia se estableció un programa que se llamaba el programa de apoyo formal al empleo formal, en el cual el gobierno nacional buscaba ayudar a las personas jurídicas, a las personas naturales, a aquellos consorcios, entidades sin ánimo de lucro, uniones temporales y patrimonios autónomos, a que en vez de despedir o salir de su fuerza laboral, lo que se buscaba era consolidar y que no hubiesen, pues, que en medio de pandemia estuviésemos despidiendo a las personas sabiendo que estábamos en una situación tan precaria. La propuesta del proyecto de ley, que ya pasó a primer debate, establece que se busca ampliar el PAEF para los años, desde el mes de junio del 2021, inclusive hasta diciembre del 2021. Yo creo que ahí el gobierno nacional va a tener que ampliar las fechas porque, pues, mayo del 2021 ya se nos pasó. Pero también agrega un parágrafo que establece que el gobierno nacional tendrá la facultad que hasta el 31 de diciembre del 2022 pudiese ampliar este programa de apoyo al empleo formal. ¿Cómo está compuesto este subsidio y cómo actualmente está funcionando? Pues, bueno, se dan un subsidio más o menos de 351 mil pesos por cada trabajador empleado. Si el trabajador tiene además mujeres, por cada condición de ser mujer, se le da un subsidio de 439 mil pesos. Y adicionalmente, el subsidio de los 439 mil pesos también se les otorga a aquellas empresas o personas ubicadas, bueno, beneficiarios del programa que estén en actividades económicas como son los sectores turísticos, hoteleros, de gastronomía y las actividades artísticas y de entretenimiento. Esto es muy importante, Andrés, porque, pues, estamos viendo que efectivamente el gobierno nacional sí se está preocupando por los trabajadores y también preocupándose por la reactivación económica que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Vale, muchas gracias, Luisa. Tocas importantes puntos que cada una de las empresas debería empezar a validar para efectos de entender no solo cómo se va a ver afectada con la reforma, sino igualmente cómo se puede beneficiar de la misma. Voy ahora nuevamente con María Catalina con una pregunta que me genera mucha mala sensación y es, en los años mozos del derecho tributario teníamos un impuesto de ganancias ocasionales por las herencias por causa de muerte muy elevado, que invitaba a nuestros colombianos a realizar estructuras y organizaciones patrimoniales para evitar el impacto del impuesto a las ganancias. Hoy vemos en el texto de la reforma que se está intentando regular nuevamente este aspecto y tal vez no de una manera muy favorable. La pregunta que te tengo es, ¿qué opinas o cómo está regulado primero en el texto de la reforma el impuesto a las herencias? Y si efectivamente es una invitación nuevamente o podemos esperar que volvamos a tener un volumen de estructuraciones patrimoniales tendientes a evadir este impuesto. Bueno, Andrés, gracias por tu pregunta. Afortunadamente en esta primera versión no quedó acogida esa propuesta la que nos enviaron anoche, la propuesta no quedó acogida pero sí vale la pena, como dices tú, tener esto dentro del radar porque sí pareciera ser parte de lo que los congresistas quisieran implementar. Sin duda, creo que es una regulación absolutamente desafortunada creo que la propuesta nos hace volver, como dices tú, a un sistema que era exageradamente, digamos, gravoso para las herencias que no tiene, digamos, una... Yo incluso me leí toda la ponencia en virtud de la cual la congresista, se llama Catalina, de hecho, basó esta propuesta de impuesto a las herencias y realmente no tiene ninguna justificación. De hecho, cuando se regula el actual artículo 314 se tiene en cuenta justamente evitar que se implementen estructuras que sean incluso más complejas y que definitivamente las personas puedan entrar a tributar, digamos, por el tema de las herencias como corresponde. ¿Qué es lo que están proponiendo? Actualmente el artículo 314 permitía que hubiera una tarifa del 10% unificada para el tema de las herencias, digamos, para las personas naturales, para las asignaciones modales y para las sucesiones de causantes de personas naturales residentes en el país. Lo que propone ahorita el texto es que se introduzca una tarifa diferencial del 10, el 20 y el 33%, digamos, según unos brackets y como podemos imaginar una tarifa del 33% para el tema de las herencias, pues realmente no tiene ningún fundamento, no atiende a ningún tipo de política que haya sido, digamos, sugerida recientemente. Cuando se pone uno a revisar el informe de la Comisión de Expertos, pues sin duda esto no tiende a ninguna de las políticas ni recomendaciones del sistema tributario. Es más, vuelve a ser el sistema tributario un poco más complejo, que es lo que estamos tratando o que es lo que los últimos gobiernos han tratado, digamos, de simplificar. Sin duda, y esto es una opinión muy personal, yo sí creo que las, digamos, las sociedades patrimoniales, por ejemplo, siguen siendo alternativas muy eficientes, pero lo digo es porque el manejo de una sucesión en sí es muy complejo en Colombia. Y no lo digo solo desde el punto de vista tributario, es decir, todo lo que involucra una sucesión es altamente complejo. Entonces, estas sociedades patrimoniales creo que siguen vigentes, creo que es un mecanismo todavía bastante, digamos, eficiente para efectos de administrar el patrimonio y evitarnos, digamos, lo que comprende una sucesión en nuestro país desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista emocional, incluso si uno lo quisiera. Lo que pasa es que también estas sociedades, pues cuando uno ya entra al detalle, se da cuenta que, por ejemplo, el tema del impuesto a los dividendos complica un poquito también el manejo de estas sociedades patrimoniales. En estas sociedades patrimoniales también, digamos, hay un challenge, un reto que es el tema de los ingresos, cómo manejo estos ingresos. Algunas de ellas se constituyen solo para mantener la finca, la casa, el lugar de recreo, pero realmente no son sociedades que administren ingresos. Entonces, ¿cómo haces para fondear estas sociedades? Digamos que sí plantean muchos retos, de manera que ojalá esta propuesta se mantenga como lo vimos anoche en el texto aprobado. Es decir, que no se aprobó, que se deja por fuera en este momento. No creo que sea una política que vaya a tener aceptación. Sí creo que están revisando el tema de la ganancia ocasional de forma general. Me refiero a la tarifa del 10% general para ganancias ocasionales. Eso lo vimos, digamos, como una tendencia en la última reforma que tampoco quedó plasmada, pero que se sugería. Creo que es equivocada. Creo que esa tarifa, y tú lo dijiste antes al principio, creo que esa tarifa hizo que las personas no acudieran a, digamos, estructuras complejas para declarar todo el tema de ganancias ocasionales, sino que es una tarifa racional que hace que le lleguen al gobierno los recursos que tienen que llevar. Por lo pronto, esperemos que se mantenga como está. Es decir, que no se apruebe esta propuesta, no se aprobó ahora. Y si no, coincido contigo. Vamos a ver un incremento de sociedades patrimoniales que, como les digo, tienen unos retos muy particulares para que realmente sean funcionales. De acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Entonces, esperemos que efectivamente, como quedó anoche, quede. Muchas gracias. Voy con Juan Sebastián. Juan Sebastián, no hay nada peor que compararse, pero en estos asuntos nos toca hacerlo. Entonces, si nos comparamos con los otros países de la región y con los países OCDE, ¿cómo estaría Colombia en relación con la tasa efectiva de tributación a nivel de personas naturales y de empresas? ¿Qué podemos decir al respecto? Pues, Andrés, respuesta corta y rápida. Vamos mal. Vamos mal. Me voy a referir actualmente al tema de personas urbanizadas. Vamos mal que vamos en contravía. Lo anticipaba en la respuesta pasada y ya los compañeros panelistas también lo hablaban. Pues vamos en contravía de las tendencias mundiales y especialmente de las tendencias de los países OCDE, que como ustedes sabrán, pues es una especie de club de países ricos que aconseja a los diferentes gobiernos y actores económicos mejores prácticas. Y ya que hacemos parte de ese club de electo, pues debemos estar mirando más hacia allá. La mala noticia es que si nos luce elevada la tarifa del 35, pues hay que decirle a la audiencia que esa no es realmente la tarifa final. La tarifa final la tenemos que complementar. Si estamos hablando de estructuras internacionales, la tenemos que complementar con el 10% de impuesto a los dividendos. Si nosotros hacemos una suma de esas dos tarifas, repito, el 35 más el 10, pues es una tarifa efectiva del 41.5%. Pensemos entonces que de cada 100 pesos que se gana un investorista, pues 41.5 le corresponde al socio que se llama DIAN, que se llama administración tributaria. Entonces, pues nos dejan una situación más bien complicada. El promedio para el año 2020 fue del 22%. Nosotros vamos a estar muy por encima de ese promedio, 13 puntos por arriba. De hecho, le vamos a quitar a Francia el primer lugar y por varios puntos allí. Si no nos comparamos con este club de países ricos, como me he llamado, pues al lado, pues comparémonos con el vecindario, pero tampoco son buenas las noticias. Nosotros vamos a estar por encima de países que son competencia directa nuestra. Hay que pensar en la tarifa, digamos, el sistema tributario como algo que ayuda o dificulta la decisión para que un inversionista extranjero decida Colombia o decida alguno de los países de la región. México, por ejemplo, va a quedar con el 30 para el entrante. Perú, algo muy similar. Chile está por los lados del 27 sin incluirle un par de impuestos de segunda categoría que ellos tienen también cuando reparten. Ecuador, 25%. Incluso Brasil, Brasil tiene una tasa que la complejidad del sistema brasileño será que existen muchos impuestos, no solamente en federal, que sería como el impuesto nuestro sobre la renta, sino que también existen muchos impuestos en estados y como en municipalidades. Incluyendo todos ellos, vamos a estar, va a estar Brasil por una tarifa por allá del 34%. Entonces, pues, como te anticipaba a la, al principio de mi intervención, pues, no son buenas, no son buenas las noticias. Se entiende que, que, que la situación tampoco es, es normal y no la podemos atacar con medidas normales. Entonces, pero habrá que pensar y habrá que, que reflexionar, obviamente ya después que esto sea una realidad, cómo esto nos, nos, nos va a ayudar o nos va a ejecutar la llegada de capital. Ya puede, es por lo que en principio tendríamos que usar para salir de la situación publicada. Entonces, se termina volviendo un círculo vicioso, estamos mal, subimos la tarifa y se va la inversión, la inversión se va porque estamos mal. Entonces, digamos que ahí, ahí el llamado es a que, a que esto, pues, sea algo que, que más adelante, cuando, cuando se sobrevuelve, la única preocupación es que, dice, dicen, el dicho tributario, que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, vamos a ver qué pasa con, 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 con la tarifa. Si, si después de poner un poco la casa en orden, vamos a pensar en volver. Es, es difícil, es difícil. Una vez tenemos un flujo, poder, que el gobierno tome la decisión y, pues, por supuesto, gobiernos venideros, que tome la decisión de, de, de bajarla. Entonces, en resumen, no, realmente no son, no son buenas las noticias. Estamos en una situación compleja si nos miramos al, al espejo, no solamente del vecindario, sino de los países en general. Claro, sobre todo por la sensación, tanto interna como externa, sobre la ausencia de retribución del impuesto que se paga. La gente tiene la sensación que esto, que el impuesto tiende a ser más una tasa, pero a pesar de que el impuesto no es una tasa y no estoy pagando por un servicio, sí existe la mala sensación de que en Colombia no vale la pena pagar impuestos porque, de alguna manera, no se retribuye ese 41.5% en, en, en beneficios hacia la sociedad o hacia los contribuyentes. Muchas gracias, Juan. Sí, de acuerdo. Y, 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 y solo para, para cerrar el punto que, que mencionas, Andrés, también tenemos que ser conscientes que estamos en, lo mencionaba la compañera tan lista hace minutos, estamos siendo, nos estamos mirando en el espejo de hace unos años y la realidad del mundo cambia es muy rápido. Al final, un inversionista, por supuesto, los impuestos no es el factor de necesidad para decir, voy o no voy a determinar un país, pero ahora las cosas están muy niveladas y, 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 y si, si mira al vecindario y va a estar mirando en el vecindario, en términos generales, puede hacer más o menos lo mismo, pues, adivino que, que decisión va a tomar. Entonces, sí, efectivamente, algo por revisar. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Juan. Vamos con Alexandra a un escenario, pensemos, un poco más favorable. Alexandra, hablemos del PAEF. ¿Qué, qué significa el PAEF? ¿Cómo lo traducimos y cómo podemos acceder al mismo? Bien, bien, Andrés, esta es una, una medida que, que tomó el gobierno a partir de mayo del año pasado, en donde vimos que el desempleo pasó de, del 10.9% al 20.9%, y a partir de su aplicación ha logrado inyectar más de 6.8 billones a más de 142 mil empleadores, en donde los principales beneficiados han sido las micro y pequeñas empresas, un 63% las microempresas y 28% las pequeñas empresas. Entonces, aunque hay quienes argumentan que este beneficio pudiera, o estos recursos pudieran pensarse para la inversión en otro tipo de alternativas, que apunten más a la reactivación, porque según ellos una compañía no toma la decisión de generar mayor empleo porque el gobierno está subsidiando una parte de la nómina, sino que quien contrata empleados es porque los necesita, porque tienen los recursos, y no es suficiente tener un subsidio, una parte de ellas, para tomar la decisión de generar estos empleos o mantenerlos. Entonces, eso es una medida muy importante que ha beneficiado a muchos, a muchos empresarios, pues a pesar de estas críticas, y por esta razón el gobierno también, o en este proyecto de inversión se plantea la ampliación de este beneficio, en principio hasta diciembre de este año, del 2021, con la posibilidad de ampliarlo también hasta junio del 2022. ¿Y quiénes podrán acceder a este beneficio? Entonces, aquellos empleadores que tengan mínimo dos empleados y máximo 50, según la planilla de cotización de marzo del 2021. Entonces, aquellos que tengan este número de empleados podrán postularse al beneficio por lo menos una vez al mes, para recibirlos cuando, entonces desde los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También es importante tener en cuenta que para quienes a esa fecha, en marzo del 2021, hayan superado el número de 50 empleados, pues no perderán la posibilidad de postularse, sino que el beneficio aplicará hasta máximo este número de empleados. Entonces, es una medida que, como lo mencionaba inicialmente, ha inyectado importantes recursos y que es importante que todos los empresarios conozcan para que puedan postularse y aprovecharlo. Y así, en la medida que se van sumando más puestos de trabajo, pues mayor es ese beneficio y podemos aportar en la reducción de esa tasa de desempleo que tanto nos golpea. Porque vemos que la recuperación económica se puede dar, pero es mucho más lenta la superación o la disminución de esta tasa de desempleo. Y es aquí en donde se deben centrar muchos de nuestros esfuerzos en los años que vienen para sobreponernos a esta crisis. Muchas gracias, Alexandra. Pues sí, definitivamente, si vamos a tratar de reactivar la economía y nos podemos apalancar sacando de un bolsillo para pagar impuestos, pues intentemos hacer uso de los beneficios para meter algo de lo que sacamos en el otro bolsillo y poder balancear las cargas. Creer yo que ese es como un muy buen elemento para poder ir metiendo el estado financiero y no verse tan perjudicado. Muchas gracias. Vamos con Luisa. Luisa, María Catalina nos daba un pequeño resumen inicial sobre las derogatorias. Yo quisiera preguntarte en materia de esas derogatorias, este tema de las rentas exentas que se eliminan, ¿tú cómo lo ves y qué posición crees que deberíamos tomar frente al tema? Bueno, Andrés, muchas gracias otra vez por la palabra. Y sí, efectivamente, pues para adicionar lo que nos estaba dando como un brief de resumen, María Catalina, el proyecto presentado que entró a primer debate al Congreso traía la derogatoria de la mayoría de las rentas exentas del artículo 235-2. Inclusive solo dejaba dos rentas exentas, que era el numeral tercero y el numeral séptimo, que eran aquellos de generación de fuentes de energía no convencionales y aquellos recursos que eran por fondos de pensiones y de cesantías. No obstante, como bien lo mencionó María Catalina hace unos momentos, el texto de las comisiones de Cámara y Senado del día de ayer, en su artículo de derogatorias, establece que ya no se van a eliminar la totalidad de las rentas exentas, pues porque ahí estaban economía naranja, vivienda de interés social, el impulso a la agricultura, que pues como lo hemos venido avanzando, oiga, también yo entiendo que vamos a generar recaudo en materia tributaria, que necesitamos dinero, que necesitamos ingreso, pero pues también por el otro lado, necesitamos inversión, necesitamos promover el agro, necesitamos promover estos pequeños y medianos empresarios también de cultura y de todas las actividades que entran en economía naranja. En este sentido, adicionalmente, pues las comisiones yo creo que entendieron esto y es, oigan, no solamente vamos a sacrificar, o sea, por el tema de aumentar el recaudo, vamos a sacrificar toda la inversión social y el desarrollo de nuestro país. En consecuencia de esto, la derogatoria respecto a rentas exentas solamente en este momento elimina el requisito de la inversión, de los montos de invención para aquellas sociedades de economía naranja. Como bien lo decía María Catalina, seguimos con los incentivos de economía naranja de rentas exentas, pero ahora los empresarios o las sociedades que quisieran entrar a economía naranja ya no van a tener un monto mínimo de inversión de las 4.000 UETs que se estaba mencionando, sino que pues ya vamos a poder acceder sin un monto mínimo de inversión. Adicionalmente, Andrés, como para dar un breve resumen de lo que, digamos, de las propuestas derogatorias de las normas en reforma tributaria y lo que está hoy con el nuevo texto que anoche salió, les queríamos contar pues un poquito qué se ha modificado y qué sigue, pues digamos, presente, porque muchas veces nosotros no nos vamos hasta la cápita de derogatorias y nos sorprendemos con lo que quiere eliminar el Congreso respecto a estas normas. Se elimina la definición de beneficiarios efectivos del parágrafo cuarto del artículo 23 raya 1 y por el contrario se propone todo un acápite y un régimen del registro de beneficios finales con todo lo que estaba hablando Juan Sebastián en este momento, limitando y pues también poniéndonos a pensar cómo vamos a hacer también las estructuras tributarias internacionales a futuro y si al final vamos a tener que registrar en un registro que lo quiere la administración tributaria en donde identifiquemos los beneficiarios finales. Como bien lo mencionaba María Catalina también en temas del descuento del ICA en el impuesto sobre la renta, pues se va a limitar. Ya no va a hacer 100% un descuento de ICA en renta desde el año grave de 2022, sino que se va a seguir tomando el 50% del descuento. Sometido en la derogatoria establece que durante los próximos cinco años y una vez transcurridos los cinco años, a partir de la derogatoria de este artículo del descuento del 100% de ICA, se faculta al Gobierno Nacional para evaluar los resultados de esta medida y para determinar si se continúa con la medida, es decir, eliminar el descuento del 100% o por el contrario, lo aumentamos al 100% y se toma el 100% del descuento. Igualmente, pues como ya también lo habíamos mencionado, se aumentan las tarifas para las entidades financieras del 33% con una sobretasa de tres puntos al 35% y una sobretasa de tres puntos para crear una tarifa, pues digamos, marginal del 38%. Igualmente, es importante mencionar que el texto propuesto de reforma tributaria que entró al Congreso eliminaba todas las rentas especiales grabadas al 9%. Dentro de esas estaban editoriales, nuevos hoteles, hoteles remodelados, apiación de hoteles, proyectos de parques temáticos, ecoturismo y agroturismo, las eliminaba. Sin embargo, a partir del nuevo texto propuesto que anoche nos lo enviaron, esta eliminación o esta derogatoria salió de la perspectiva y nos está eliminando, nos está derogando, por lo que le damos tranquilidad también a los sectores de hotelería y turismo que han sido tan afectados en materia de pandemia para que sigan con su tarifa del 9% como renta especial. Esos son los principales cambios, Andrés, en derogatorias, con muy buenas noticias porque creo que las comisiones de Cámara y Senado también están preocupados por la reinversión social, el crecimiento económico y nuestra inversión directa o del extranjero o nacional para el desarrollo de nuestra economía sabiendo que nuestro PIB está tan afectado. Gracias, Luisa. Creo que son importantes puntos y buenas noticias respecto a la derogatoria que estaba prevista en el texto que presentó el Ministerio. Vuelvo nuevamente con María Catalina. Y hay un aspecto en materia del artículo 90 que regula la venta de activos y sobre todo un tema interesante que aborda la reforma y es el sistema de georreferenciación con medida anti-evasión. No sé qué opinión tiene sobre el sistema y la pregunta es, ¿será un sistema que tiende a prevenir la evasión o más bien será un complejo sistema que evitará que podamos enajenar los bienes de acuerdo a sus características físicas, económicas y jurídicas? Andrés, sí. Este es otro de los puntos que también afortunadamente en el proyecto que ya recibimos anoche queda excluido. Realmente era una medida bien extraña este sistema de georreferenciación por dos razones. Una es por la que tú señalas. No es claro cómo sería ese sistema de georreferenciación. Hoy en día la DIAN ya utiliza este tipo de sistemas, pero lo hace para el tema de recaudo de ingresos y no era claro cómo se iba a implementar este sistema, qué información lo iba a nutrir para que realmente tuviera en cuenta lo que dices tú. Son las condiciones físicas, económicas y jurídicas de los inmuebles. Entonces, afortunadamente esto queda por fuera porque el segundo punto que me parecía un poco perverso era esa responsabilidad que descargaba en los notarios y con una sanción muy drástica para los notarios. Es convertirlos en avaluadores de bienes. Cómo el notario va a tener la noción de si este inmueble está bien avaluado para efectos, digamos, de determinar las cargas tributarias. De manera que yo sí aplaudo que haya quedado por fuera del proyecto, no sin advertir lo siguiente. Cuando, y nuevamente acuda la comisión de expertos, la comisión de expertos sí hizo un llamado muy importante y lo hizo también teniendo en cuenta que una de las propuestas es eliminar el INC. Y ese llamado muy importante es a actualizar el valor de los predios. Tal vez acá la ciencia no es inventarnos este sistema de georreferenciación, sino realmente lograr un sistema de actualización catastral importante. Según el Consejo de Política Económica y Social, el informe que sacó este año específicamente para el tema catastral, el 66% de los inmuebles en Colombia están desactualizados. O sea, el valor catastral está desactualizado. Solo está actualizado el 34% aproximadamente y hay incluso una porción que es casi el 1% que está sin formar. Entonces, realmente lo que tenemos en el país es un problema gravísimo de formación catastral, de actualización catastral. Y lo que les decía que hay que tenerlo en el radar del mapa, porque sin duda hacia allá va a dirigirse un poco el tema de la tributación territorial, si es que esta tendencia, digamos, cada vez más fuerte de eliminar el ICA, que sin duda es un impuesto tremendamente regresivo, que es un impuesto que además genera unos grandes conflictos entre los territorios, que tiene el mayor peso de doble tributación que uno puede ver en un tributo. Entonces, si la tendencia sigue hacia eliminar este impuesto, seguramente sí seguirá, digamos, como esta iniciativa de lograr una debida actualización de los bienes. Ya no para efectos del artículo 90, que como dices tú, pues es un artículo que lo que busca es determinar el valor acertado de los bienes inmuebles en caso de enajenación, sino como una medida para que el tributo territorial, digamos, de impuesto predial y los tributos que tengan naturaleza inmobiliaria, pues se puedan aplicar de manera más asertiva tanto para las administraciones como para los contribuyentes. Incluso uno ve, y lo hemos visto mucho con este tema, digamos, de la pandemia, que los inmuebles están en unos valores de, digamos, catastrales que sin duda superan los valores de mercado actuales. Tenemos la oportunidad de ver centros comerciales, oficinas, un sinnúmero de locales desocupados, y aún así la administración tributaria, o por lo menos, digamos, a lo que hemos accedido recientemente con nuestros clientes, es a unas liquidaciones de valor catastral exageradas que no tienen en cuenta este contexto. Si a eso le sumamos este sistema de georreferenciación, que como digo, no es claro cómo se va a implementar, cómo se va a nutrir, quién, digamos, quién es el encargado de esa actualización a nivel país para lograr que el sistema sea eficiente, pues la verdad es que mientras eso siga siendo así, mientras esa figura no sea clara, creo que lo que corresponde y lo que seguramente a lo que tenderá el gobierno es, como les digo, a hacer una debida actualización de los predios. En el entretanto, sí hay una labor titánica por parte de los contribuyentes para solicitarle al Catastro que revise esas valoraciones, valoraciones que, como les digo, están por fuera del contexto y de las características económicas actuales de los predios, pero es algo que vamos a seguir viendo sin duda. Esperemos, como al igual que lo dije en el impuesto a las herencias, que, digamos, los legisladores en este caso tengan la visión suficiente para evitar e incorporar nuevamente este sistema de georeferenciación, pero sí es un tema que, sin duda, seguirá dando un poquito de qué hablar hacia futuras reformas. Muchas gracias, María Catalina. Estoy de acuerdo contigo. El tema de la actualización catastral es un tema en el que el gobierno está en mora. Es una política que ellos mismos querían adelantar. No lo han logrado por diferentes circunstancias y están en mora de eso. Pero, además, creo que la invitación es que esa actualización se haga conforme a esa realidad jurídica y a la nueva realidad que tenemos. Hoy una oficina no es lo mismo que valía antes, simplemente porque la gente está trabajando en casa. Nada más veámonos a nosotros precisamente en este webinar desde donde estamos. Muchas gracias. Voy con Juan Sebastián de manera muy rápida. Juan Sebastián, hablemos en este caso ahora del tema del beneficiario final, ese beneficiario efectivo. Hay regulaciones nuevas dentro del texto, pero el término beneficiario efectivo no es nuevo. Y aún así, a pesar de no ser nuevo dentro de la legislación tributaria, en experiencia propia a las compañías les cuesta mucho, primero, conocer su obligación de reportar el beneficiario efectivo, o entenderla y aplicarla. ¿Es una norma efectiva? ¿Tiene sentido? Pues, Andrés, y aquí también lo voy a atar con el tema, el intercambio automático de información. Es que es claro que con fenómenos como la globalización económica, el incremento del comercio entre países, entre las compañías, servicios financieros del tipo Pinter, de computarización de los servicios, en fin, hay una cantidad de elementos que crean un ambiente propicio para la implementación de esquemas abusivos por parte de los contribuyentes. Digamos que eso es una realidad innegable. Entonces, eso trae aparejado una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Los estados y las administraciones tributarias tienen la necesidad de combatir ese tipo de prácticas abusivas. Y uno de los elementos muy, muy valiosos es el intercambio de información tributaria con otros países e incluso la asistencia mutua en la recaudación de impuestos. No va a referir, entonces, primero a esa parte. A nosotros ya nos han llamado nuestros clientes en donde pasaron de recibir oficios por parte de la DIANET donde eran genéricos, invitaban a la regularización de activos, a decirle, señor Andrés, usted tiene una cuenta en el banco HSBC en Panamá y tiene este monto. Eso ya se está comenzando a recibir. Entonces, digamos que el tema del intercambio de información es una realidad. Esto ya no es algo teórico, si se quiere que uno piensa que eso funciona en países del primer mundo, esto ya es una realidad. Esto no tiene reversa y tenemos que tener claro que los activos que estén en el exterior en países que uno creía que estaban a la sombra, tipo Panamá, ya van a estar en el radar de la DIANET. Entonces, digamos, para responder tu pregunta, el tema del intercambio automático de informaciones efectivas tiene un poquito de antecedentes más por el lado del FATCA, que obligaba a las entidades financieras a reportar, FATCA es una ley de Estados Unidos y invitaba a las entidades financieras de todo el mundo, por supuesto que quieren hacer negocios allá, obligaba a reportar, especialmente cuentas bancarias, que tuvieran sus nacionales por fuera de Estados Unidos y eso funcionó a las mil maravillas. Hay algo similar en el contexto OCDE y también hay acuerdos bilaterales y como se los mencionaba en el momento, nosotros tenemos, por ejemplo, con Panamá, que está comenzando a funcionar muy bien. Entonces, esto, como les decía, esto es algo que le debemos poner mucha atención y debemos tener en el radar para nuestros clientes y digamos que si se están recibiendo este tipo de invitaciones, hay que tomarlas con toda la seriedad. Eso por un lado. Y en relación con la información del beneficiario efectivo, el beneficiario final, perdón, estoy alineado con lo que tú mencionas, es, para contextualizar esta norma, uno lo que tiene que decir es que esto es un instrumento más para prevenir el lavado de activos. Esto no, en el contexto mundial, generalmente esto no se usa para fines tributarios. De hecho, y esto sí quedó en el texto que revisamos anoche, las directrices para dar un poquito de norte a esto, que es, si se quiere, un poquito esotérico, el tema de beneficio final, las directrices, la norma pide que se sigan unas directrices de Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y este grupo no tiene nada que ver con impuestos, y esto no es un tema tributario, es un tema de lavado de activos. Eso por un lado, pero por el otro, pues hay muchos países que en el contexto de lavado de activos, países que tienen situaciones, digamos, que ameritan esa clase de herramientas, de la aplicación de esa clase de herramientas como Panamá, ya lo piden, ya lo tienen, ya lo están aplicando, entonces digamos que tampoco es algo que tenga reversa y que nosotros, aunque no nos sintamos cómodos, lo que hay que hacer es tratar de tener una mejor técnica al momento de preparar ese tipo de normativas, y vamos a atenderlas. Una de las críticas que se le puede hacer es que el umbral de beneficio final es muy bajo, nosotros tenemos el 5%, y eso hace que el espectro de gente que tenga que reportar, pues es gigantesco, entonces aquí más bien la invitación es, revisemos muy bien qué está quedando, ok, acá nosotros vamos a utilizar herramientas para el lavado de activos, para ser aplicadas en el contexto de información introductorial obligante para la DIAN, ok, pero entonces, repito, la invitación es a que se revise un poco la técnica normativa para que eso sea más práctico y por un lado más fácil de cumplir y que es bajando el umbral o subiendo el umbral para que sean menos personas que tengan que reportar, pues hagan esto una información que para ellos sea procesable, para la DIAN, quiero decir, sea digerido, y que realmente pueda tener una utilidad para ellos, de nada sirve que esto se vuelva una carga más dentro de una compañía, si por lo pesado y lo difícil de leer, pues la DIAN lo haga a un lado y no lo utilice, eso sería realmente una lástima. De acuerdo, de acuerdo, gracias Juan. Vamos con la penúltima pregunta de la sesión, nuevamente con Alexandra. Alexandra, hablemos de la facturación electrónica como mecanismo de lucha contra la evasión, ¿qué nuevas medidas podemos encontrar en el texto de la reforma? Sí, Andrés, este tema de facturación electrónica es protagonista en nuestro entorno tributario actual y para la DIAN así lo ha sido también. puesto que es precisamente la facturación electrónica una de las fuentes fundamentales de información que ayudan con el control y la lucha contra la evasión. Hoy en día se tienen más de 640 mil facturadores electrónicos y nos dice según información de la DIAN al día se expiden más de 5 millones de facturas y con esto y todo esto constituye para la DIAN información en tiempo real. en donde ¿qué está haciendo la DIAN con ellos? Está haciendo cruces y verificaciones automáticas que les permite identificar fraudes y omisión de información o de reportes por parte de los contribuyentes. A partir de toda esta información también la DIAN es que está realizando hoy en día las declaraciones sugeridas y ya vemos que no solamente de renta sino también de IVA. Según datos del director nos decía que se han expedido más de 4 millones 100 facturas ya hoy en día con 23 campos inicialmente tenían perdón estas son de renta estas declaraciones sugeridas de renta tenían pocos espacios hoy en día ya tienen 23 y adicionalmente ya desde el tercer bimestre del 2021 se pusieron a disposición de los contribuyentes casi 131 mil millón 132 mil declaraciones sugeridas de IVA. Entonces pues esto ya nos deja ver que la DIAN tiene información poderosa para continuar con su labor de fiscalización y lucha contra la evasión. El sistema de factura electrónica está comprendido también con los documentos equivalentes otros documentos electrónicos ya sabemos aquí también que están dentro de este ecosistema los documentos equivalentes a la factura que se deben expedir bajo estas mismas condiciones esos documentos equivalentes electrónicos también que deben expedir los contribuyentes cuando realizan operaciones con el exterior. Entonces para seguir fortaleciendo toda esta iniciativa y este ecosistema también se ha fortalecido una medida relativa con el POS y todos sabemos que hoy en día el POS cuando realizamos operaciones y nos expiden un documento POS este documento no es suficiente para soportar nuestros costos y deducciones dentro de la declaración de renta sino que debemos pedir una factura electrónica al vendedor de este bien o servicio pero adicional a esto ahora se establece el límite de que para parte del vendedor en el momento de generar el documento soporte de la venta no va a ser viable el documento POS cuando esta operación exceda 5 veces estamos hablando de menos de 200 mil pesos entonces algo más que se suma a toda esta iniciativa no habrán documentos post válidos cuando se se supere dicho valor se tendrá que expedir siempre la factura electrónica y esto no se desliga como lo mencionaba antes de la obligación de generar factura electrónica así la operación esté por debajo de estas 5 veces cuando el cliente lo solicite para efectos de soportar su costo de deducción en renta adicionalmente también se establece un requisito relativo a las facturas de operaciones a crédito o que otorguen plazo y en este caso se va a tener que incluir o generar por parte del adquirente un acuse de recibido mediante un mensaje electrónico de esa factura para que constituya este documento o esta factura electrónica costo o gasto dentro de su declaración de renta entonces vemos como se da gran importancia a todo este tema de facturación electrónica que contribuye con el gran esfuerzo de analítica de datos que está haciendo la administración de impuestos actualmente también a esto se suma el RADIAN que se puso se puso en marcha o en operación hace unos meses que amplía la posibilidad de operaciones de factoring en donde la DIAN tiene también información actualizada de todas las partes relacionadas con estos documentos todo este tema relativo a la facturación de electrónica es también el pilar a partir de la cual se está avanzando o se está contemplando también el tema de facturación de renta para aquellos que no están declarando este impuesto a esas personas naturales y es que nos ha dicho la DIAN también que estas facturas de renta se van a generar a partir de todas las facturas electrónicas que como lo mencionaba da esa información inmediata a la DIAN de todos los ingresos que están recibiendo los contribuyentes entonces pues debemos acostumbrarnos a la masificación de la factura electrónica que es el principal pilar de fiscalización y de avance de la DIAN en todos estos proyectos de lucha contra la evasión y aumento del recaudo gracias yo creo que este es un punto importante y yo le haría un llamado a la administración en este sentido de que sepan utilizar la información no solo para efectos del buen recaudo sino también para efectos de simplificar la vida de los contribuyentes uno de los países más complejos de la región para efectos de cumplimiento tributario es Colombia teniendo como primer país a Brasil es un monstruo gigantesco con muchos estados como federados ellos y Colombia está muy cercano a toda la problemática de Brasil porque estamos muy muy entregados con las obligaciones yo creería que la invitación es oye ya que tienes la información utilízala para cobrarnos pero también para arreglarnos la vida y simplificarnos el trabajo de alguna manera muchas gracias Alexandra vamos con nuestra última pregunta y pasamos con las preguntas del público vamos con Luisa Luisa un impuesto que no es nuevo para nosotros que se convierte por supuesto en una bandera para todos aquellos que han cometido de alguna de alguna manera un error en sus declaraciones se les quedó un activo por fuera lo tienen por un menor valor es el impuesto de normalización tributaria este impuesto si bien no es nuevo si tiene algunos aspectos relevantes hoy y quisiera que por favor nos dieras un poquito de contexto sobre el mismo perfecto claro Andrés bueno pues como bien lo decía no es nuevo ya creo que todos estamos familiarizados con la normalización tributaria es el sexto es la sexta vez es la sexta reforma en la que se incluye este impuesto ha tenido resultados moderados no tantos como se esperaban pero busca que se normalice la situación de aquellos evasores de una forma adaptativa progresiva y estratégica esperando que se incluyan todos los activos que se fueron omitidos en declaraciones anteriores o pasivos que fueron incluidos pero que son inexistentes que plantea el gobierno nacional y este este impuesto se construye con la base de como un mecanismo contra la evasión el objetivo del gobierno nacional es reducir la evasión en Colombia alcanzó unos límites de casi 20.7 billones de pesos en la evasión y este lo que busca este impuesto es que se recaude más dinero y que la situación fiscal de los contribuyentes en Colombia pues incluya la realidad económica y no pues que se estén omitiendo activos o que haya inclusión de pasivos todo para erosionar la base fiscal que trae este impuesto pues se causa el primero de enero del 2022 ya como bien saben es por la por la omisión de activos o la inexistencia de pasivos incluidos en la declaración de renta lo nuevo de este impuesto es que se va se va a declarar a más tardar el 22 de febrero del 2022 que trae de nuevo y les voy a contar aquí un poquito como de la historia de lo que se radicó en el primer debate al congreso el proyecto y lo que está hoy con el texto de las dos comisiones de cámara del senado enviado el día de ayer pues publicado el día de ayer lo que busca este impuesto y lo que habla y lo que digamos en las ponencias habla el partido en alianza verde era venga usted está promoviendo que sea un incentivo perverso insuficiente para las personas que tienen grandes fortunas porque primero tiene una tarifa inferior que se proponía una tarifa del 17% después pasó 25% porque pues decían como vegas una tarifa muy pequeñita y además estaban teniendo que la base grabable de los activos anormalizados de los pasivos inexistentes iba a ser el 50% de esos mismos de ese valor de esos activos omitidos o de los pasivos inexistentes en consecuencia la ponencia para primer debate llegó con la propuesta de aumentar la tarifa del impuesto anormalizados en tributaria al 25% y aumentar la base grabable y no pasar del 50% sino al 100% del valor de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes cuando esos activos tuviesen la calidad y digamos la expectativa de permanencia de inversión aquí en Colombia que pasó con el texto de las comisiones del día de ayer se retomó nuevamente a la tarifa del 17% del impuesto es decir redujimos otra vez la tarifa como lo proponíamos desde un inicio con el texto propuesto al congreso y se mantiene la base grabable de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes al 50% cuando estos tengan carácter o vocación de permanencia ¿qué trae de nuevo este impuesto? que es muy curioso y que no lo traían las anteriores cinco versiones de reformas tributarias pues bien el impuesto a normalización tributaria ahora trae un nuevo anticipo es decir o ya señor omiso si usted omitió activos o se incluyó pasivos inexistentes pues ahora no va a pagar el 22 de febrero del 2022 el 100% del impuesto del valor de la normalización tributaria sino por el contrario pues como necesitamos plata vamos a recaudar en forma de anticipo el 50% del valor del impuesto de normalización tributaria sin embargo pues todavía estamos muy incipientes en el desarrollo normativo y también la norma establece que vamos a dejar a reglamentación del gobierno nacional cómo se va a pagar este anticipo no sabemos fecha y no sabemos cómo va a ser la base grabable del mismo sin embargo pues vemos que igual es un mecanismo de lucha contra la evasión vemos que si es un impuesto bien estructurado queremos normalizar y digamos como traer a la realidad económica del país toda la realidad de los contribuyentes y esto aumenta el recaudo ya gracias Luisa pues con esto cerramos ya las intervenciones de los panelistas respecto del tema central y vamos a dar paso entonces a las preguntas que tenemos del público agradeciendo a todos los asistentes que han estado hasta el momento y procedemos entonces esta pregunta yo creo que es calificándola diría para María Catalina sabiendo que el sector financiero la pregunta Nicolás Aldaña sabiendo que el sector financiero es uno de los más afectados con el nuevo texto de la reforma cómo se espera que dicha afectación termine impactando a los consumidores financieros y cuál sería la mejor manera de evitarlo un poco más trascendental que los impuestos a Catalina sí Nicolás pues creo que obviamente es una pregunta que nos toca resolver es muy profunda tu pregunta y cómo es la la forma para evitar el impacto en el sector financiero pues es algo que requiere un nivel de revisión pues muy profundo digamos que yo según el mensaje o los mensajes que se han dado es que estas medidas fueron socializadas como lo decía yo al principio con los gremios que iban a ser más afectados y precisamente se busca que eso no tenga impacto a través digamos en los usuarios finales que no sean los usuarios finales los impactados porque al final lo que busca la reforma tributaria lo que está digamos persiguiendo la reforma tributaria es justamente que haya una reactivación Andrés lo decía al inicio de la charla que las personas más afectadas con la situación económica no se vean impactadas y por eso es que se eliminan todas aquellas previsiones de la versión anterior de la reforma que podrían haber afectado dijéramos al ciudadano de a pie entonces realmente sí con este tema de la solidaridad y el apoyo que manifestaron los gremios que manifestaron los empresarios seguramente las instituciones financieras pues tendrán que evaluar internamente los mejores mecanismos para no terminar afectando a sus a sus beneficiarios obviamente no hay una medida que yo te pueda decir de forma genérica que puedan implementar tenemos que ver realmente los flujos cómo esos flujos van a impactar digamos en su operación pero sin duda pues una sobretasa del 3% va a ser algo que va a implicar un cambio en la estructura seguramente de costos en la estructura de eficiencia de las entidades financieras pero es difícil decirte a priori una medida particular para que puedan digamos contrarrestar ese efecto gracias mara catalina gracias nicolás vamos con una pregunta que nos hace carlos orlando ponte zanahoria y es buenos días creo que es para juan sebastián buenos días hay empresarios de pymes y microempresas que aseguran que esos recursos en beneficio del impacto económico voy a volver a leer esto un poquito enredado buenos días hay empresarios de pymes y microempresas que aseguran que esos recursos en beneficio del impacto económico solo se ha visto para las grandes empresas o empresas de alta comercialización creen que esto es por la falta de información de cómo acceder al beneficio o si se está viendo un mal manejo en los recursos gracias ok bueno pues yo creo que el tema si si no voy a interpretar la pregunta digamos la lectura que le doy yo es hay una cantidad digamos cada vez más limitada de tratamientos beneficiosos desde el punto de vista tributario llámense rentas exentas para agroindustria llámense temas de cine hotelería y y eso queda en muy pocas manos no sé Andrés si coincides en la lectura del como de la pregunta que esos beneficios quedan como muy pocas manos y los beneficios si se están quedando en las grandes empresas y no están llegando a las pymes y a las microempresas por la pregunta de será por falta de información de cómo acceder al beneficio o por qué razón nos llegan a estas compañías yo creo que algo de eso de hecho ayer lo revisamos con un cliente estábamos revisando la aplicación de las normas especiales que existen para proyectos de generación de energía no convencionales y lo que cuando revisábamos el tema con el ministerio ellos nos decían que eran muy pocos los proyectos que se presentaban a la institución y que por ello también era mucho digamos que el beneficio no estaba llegando realmente a todos los a todos los contribuyentes yo creo que es parte de falta de información pero yo creo que también es falta de asesoramiento en este tipo de empresas yo creo que generalmente este tipo de empresas el recurso humano está muy concentrado en el día a día y no puede llegar a situaciones de poder levantar la cabeza y hacer planación y la planación por supuesto puntualmente en estos casos pues esa planación no se hace en diciembre todos estos digamos todas estas todas estas vamos a llamarlo grabar las tributarias que es un término que uno ve mucho en los medios requieren que haya que se les dé un manejo de proyecto entonces esto no se puede llegar a diciembre a ver cómo vamos a bajar la tarifa efectiva o a subirla como ha expuesto con la diferencia de tarifas esto requiere que haya una planeación realmente un equipo de planeación que esté enterado de los beneficios a los cuales puede acceder y que exista una voluntad para construir el caso y acercarse a las autoridades en lo que les comentaba de los proyectos de NG Renovable decían que no habían recibido más de 20 más de 20 aplicaciones y ok pues eso esto no es simplemente llegar con una idea esto requiere que haya un desarrollo financiero o un desarrollo digamos de la propuesta de la inversión para adaptar al beneficio yo creería que hay una mezcla entre los dos para contestar la pregunta yo creo una mezcla que hay un poco falta de comunicación por parte del gobierno pero también los contribuyentes tienen que tener un poquito más de la posibilidad de dar un vistazo salir del día de dar un vistazo para llegar a escenarios de planeación gracias Juan Alexandra tú que hablaste del PAEF Jenny Garzón nos hace la siguiente pregunta buenos días me interesaría saber si una empresa que en este momento no ha empezado a generar ingresos sino que se está capitalizando y a la fecha maneja una nómina de nueve empleados podría postularse al PAEF si yo considero que si podría postularse está también dentro del requisito de nueve empleados que veíamos que era mínimo dos y máximo cincuenta pero sí podría postularse buenísimo y una pregunta adicional no sé si me la puedas contestar ¿hay algo sobre la renta presuntiva dentro del texto de la reforma? no, no, no no se está contemplando nada con relación a este asunto y es una buena noticia porque pues a diferencia de lo que nos ocurre con la tarifa de renta en donde tuvimos un retroceso habíamos reducido tarifas nos esperaba para el año siguiente una tarifa del 30% y ahora debemos mentalizarnos en una del 35% pues si podemos mantener la tranquilidad respecto de la renta presuntiva en donde no se generará para estos años pues por ahora no está incluida perfecto muchas gracias Alexandra Luisa dos preguntas de un tema que tú hablaste el primero de ellos es si existen alivios tributarios o amnistías dentro del texto de la reforma y una segunda que nos hace Hernando Benítez y nos pregunta si los incentivos que para la economía naranja impulsados a través de COCREA basados en el decreto 697 del 20 y dado el panorama tributario seguirán siendo atractivos para inversionistas o empresas que buscan una reducción en el pago de renta bueno perfecto pues muchas gracias Andrés respecto de las rentas exentas de economía naranja pues yo creo que sí sin ningún problema va a seguir siendo atractivo para los inversionistas porque pues finalmente al final el legislador el texto que anoche nos proporcionaron pues no está haciendo modificaciones al beneficio como tal de la renta exenta simplemente está eliminando uno de los requisitos que es el monto para acceder que es había un monto de inversión mínima pero pues ya se está eliminando por lo tanto a mi parecer personalmente pues es muy bueno porque los incentivos siguen estando dentro del estatuto tributario estamos accediendo podríamos acceder a un beneficio de renta exenta y no se estaría limitado respecto al segundo punto de temas de amnistías tributarias y conciliación fiscal pues bueno les contamos eso es una buena noticia porque el texto inicial de propuesto para el congreso no traía ningún capítulo de amnistía o determinación por mutuo acuerdo o conciliación en materia tributaria sin embargo este nuevo texto que nos presentan efectivamente trae dos artículos la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios aduaneros y cambiarios y establece también el tema de la conciliación fiscal entonces nos nos trae es muy parecida a las normas que ya se se evidencian con todas las reformas tributarias van a haber unos términos establecidos para poder aplicar a estos beneficios y a esta conciliación fiscal y a esta terminación por mutuo acuerdo es una buena noticia si van a ver digamos ya se está planteando en este nuevo texto de la reforma en las dos comisiones que antes en principio pues no se habían contemplado ya con esto y cumpliendo el tiempo que teníamos previsto cerraríamos este este evento este webinar agradeciéndole a los panelistas Ana Catalina Mansebastián Alexandra Luisa agradeciéndoles nuevamente a la cámara y a todos los asistentes que nos acompañaron durante más de una hora creo que es por el tema importante que abordamos y creo que quedan buenas conclusiones de este de este evento y pues nada cualquier información adicional seguramente la tendremos en eventos siguientes con la cámara Joana te doy la palabra y muchas gracias a todos bueno Andrés muchas gracias y muchas gracias a todas nuestras empresas afiliadas que participaron en este evento como bien lo decía Andrés vamos a dejar en nuestras redes sociales la grabación de este evento para que por favor la pueden visitar en YouTube en Ajaca Colombia entonces así lo pueden socializar con demás colegas y volver a repasar todos estos puntos importantes que nos dieron a conocer el día de hoy de nuevo también gracias a todos los asistentes y esperamos volver a vernos próximamente en otro evento feliz día para todos y gracias ya gracias adiós gracias 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 Gracias.